Glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gozo a contemplar la bondad de Dios, mi salvador, porque ha puesto la mirada en lo humilde seria suya, y vea aquí el motivo por que me tendrán por dichoso, y feliz todas las generaciones, pues he hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitadamente santo, cuya misericordia se extiende de generaciones en generaciones, a todos cuantos le temen, extendido el brazo de su poder, y discipio el orgullo de los soberbios, trastornando su designo, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados los llena de bienes, y a los ricos los deja sin cosas algunas, exacto a Israel su serbio, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos, amén, Dios te sabe María, llena de gracia tú eres señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la nuestra muerte, amén. Muerte querida de su corazón, nunca la desampare y dale su protección, de este momento cubre su casa, trabajo, negocio, para que le traiga esa energía blanca del universo, y para que nunca le parte nada, y que todas nuestras necesidades sean cubiertas por la energía divina de Dios Padre, por la virtud de que tú posees, ella logrará vencer todos sus obstáculos, y que nunca se le interponga a personas que sea su mar, sino gente positiva que solo se haga mal, a respetar a los seres humanos que habitamos este planeta, ella no visiona riqueza sino una vida justa sin carencia de nada, protégela mi santa muerte, protégela mi santa muerte, protégela mi santa muerte, protégela mi santa muerte de noche y de día, amén. Muerte querida de su corazón, nunca la desampare, dale su protección, de este momento cubre su casa, trabajo, negocio, para que le traiga esa energía blanca del universo, y para que nunca le parte nada. Y que todas nuestras necesidades sean cubiertas por la energía divina de Dios Padre, por la virtud de que tú posees, ella logrará vencer todos sus obstáculos, y que nunca se le interponga a personas que sea su mar, sino gente positiva que solo sabe amar, a respetar a los seres humanos que habitamos este planeta, ella no visiona riqueza sino una vida justa sin carencia de nada, protégela de noche y de día mi santa muerte, amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, ven a nosotros tu reino, hazte la voluntad en la tierra como en el cielo, dando pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos que nos ofenden a nosotros, no los deje caer en tentaciones, y líbranos de todo mal. Padre nuestro que está en el cielo, no los deje caer en tentaciones, y líbranos de todo mal. por la virtud de que tú posees al hogar de un certero y sus obstáculos y que nunca se le interponga a personas que se sumar sino gente positiva que solo se ama mal a respetar a los seres humanos que habitamos la planeta ella no visiona riqueza sino una vida justa sin carencia de nada protégela de noche de día, mi santa muerte rompe cualquier trabajo, hechicería de curandero, palero, babalado gente envidiosa, familiar de mi santa muerte rompe cualquier brujo hechicería, trabajo de curandero, de palero, santero gente envidiosa, mal de ojo que contigo nadie puede, mi santita rompe cualquier trabajo de cementerio, guatauce magia negra que todo le vaya bien rompe mi santa muerte rompe cualquier trabajo hechicería de curandero, palero, santero gente envidiosa gente familiar que le quieren hacer daño a uno rompe mi santa muerte rompe mira como está eso mira eso mira lo que es un trabajo mira mira eso lo que es un trabajo no y y y y y y